ahora son y nos trae datos curiosos sobre las abejas veámoslo sabías que las abejas han sido declaradas el ser viviente más importante de nuestro planeta de ellas depende gran parte de nuestra alimentación debido a la polinización también nos ofrecen muchos productos como la miel el polen el propóleo la cera de abeja incluso su veneno la apitoxina que es utilizada con fines medicinales para producir un kilo de miel las abejas deben visitar cuatro millones de flores y volar cuatro veces la distancia alrededor de la tierra y 12 abejas pueden producir a lo largo de su vida una cucharadita de miel guau se imaginan esto las abejas contribuyen a la polinización de más de 170 mil especies de plantas las abejas y todos los polinizadores contribuyen a nuestra subsistencia sembremos plantas con flores y cuidemos de nuestro medio ambiente así ayudaremos a su preservación agrocultura universidad de panamá sembrando futuro